Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, pues les traigo otro videito de compritas poquitas, chiquitas, pero más que compras, les quiero mostrar las cositas que me regalaron en las dos convivencias que he tenido últimamente. Una fue con mis amigas de Cosmetics B&U, que ahora ya tienen un nuevo local, están en Calle Moneda número 12, local 5, dentro de la Plaza Palacio, y la otra convivencia fue con mis amigos de Superstar o Gipster Star, que es lo mismo, pero ellas están en Calle Moneda número 19, la plaza se llama Plaza Moneda, en el local número 13, y también en el local número 15, si no me equivoco, sí, y bueno, algunas de ustedes me hicieron favor de llevarme algunas cositas, pero este, pues voy a ir como mostrándoles también lo que me ha llegado últimamente de algunas marcas también, espero que este video no se haga tan largo y que les guste, bueno, les voy a mostrar lo que tengo aquí enfrente, tengo estos aretitos, estos yo los compré, me costaron 150 pesos, pero estos los compré, chicas, en una expo que se pone en el, al ladito de lo que es el Palacio de Bellas Artes, se pone como, hay como una expo que está permanente, bueno, no sé cuánto tiempo va a durar, pero ahí los compré, son hechos completamente a mano, esto es bordado, no es pintado, esto es bordado, vean, está bordado, el trabajo está hecho, pues a mano, y no dudé en comprarlos, porque pues hay que apoyar la economía mexicana, y había de muchísimos, estos me, no sé, se me, con el cabello así, súper recogido, y estos vean qué bonitos se ven, no sé, a mí me encantaron, me los voy a dejar, nada más porque me gustaron mucho, mucho, y ando súper, ahora sí ando súper extravagante, este, cadena, aretes bien largos, no me importa, me gusta, bueno, una de las cositas que me regalaron ahí en la primer convivencia, es esta preciosa y hermosa cajita, de verdad, muchísimas gracias Nancy, por tomarte la molestia de pedir que me hicieran esta cajita especialmente para mí, ella me comenta que, ella sabe que me gusta mucho Frida, esto está hecho con pasta flexible, creo que se llama, o no sé muy bien el nombre del material, pero es una cajita, entonces esta pues ya la veo destinada, o para algunos aretes, algunas pulseras, no sé, algunas cositas tengo que meter aquí, y ahora que ando como remodelando toda esta área, pues pronto la estarán viendo por aquí, muchísimas gracias, no tengo palabras con que agradecerles, pues que se tomen el tiempo de llevarme cositas, de ir a saludarme, de gastar el dinero, de pensar en qué me gusta, de verdad, no hay palabras, como se los dije en un blog, no tengo palabras para describir lo agradecida que estoy con ustedes, con Dios, con la vida, por permitirme estar pasando todas estas pues cosas tan lindas y hermosas, verdad, que pasó, gracias a ustedes, porque todo es gracias a ustedes chicas, bueno, ahora tengo por aquí este, que es una lamparita de unicornio, que también me hizo, me hizo favor de regalarme una preciosa hermosa, disculpenme que no les diga por nombre, pero, pues la verdad sí hubo como a un poco de gente que estaba en movimiento, y era un poco difícil para mí como aprenderme los nombres de todas, pero de verdad se los agradezco muchísimo, vean, esta es una lamparita de unicornio, híjole, no se va a alcanzar a ver, pero ahí estaba prendida, ahí está apagada, ahí está, creo que sí se, déjenme apagar un poco la luz, ahí está, miren, ahí está prendida, ahí está apagada, ahí está súper súper bonita, este también va a estar, pues en un lugar muy especial, tanto de aquí del cuarto como de mi corazón, se los agradezco muchísimo, de nueva cuenta les digo, y bueno, me voy a ir como, conforme me obtenga yo aquí, porque si no, este, nunca voy a terminar, y la verdad sí, sí se va, tengo un relajo, porque ahora sí me porté mal, y no acomodé las compras como las debía de haber acomodado, bueno, el día, el día 15 tuve la convivencia con mis amigos de Superstar, que en sus redes sociales la encuentran como Gipster Shop, se los dejo en la cajita de info, pues también fui a la convivencia, les digo, y ahí me compré estos hermosos aretes de gorrito, vean, son la cosa más bonita, más diferente, no sé, me gustaron muchísimo, de verdad, sí son unos gorritos de verdad, o sea, le puedes meter el dedo, o igual y cuando ya te aburran, se lo pones como alguna muñeca, alguna Barbie, no sé, pero ahorita que estamos como en temporada navideña, se me hicieron súper súper lindos, me gustaron mucho, mucho, los aretes tienen como precios variados, desde los 35, creo que hasta los 50 o 60 pesos, pero, este, pues, estos fueron los que yo adquirí esa vez, una hermosa, preciosa, que se llama Dani, de las que fueron, me hicieron favor de decirme que escogiera unos aretes, y pues, escogí estos, ya saben que yo soy súper exótica, y que me gusta, como siempre, andar colgándome hasta el molcajete, pues encargué, bueno, más bien, escogí estos, y Dani me hizo favor de comprármelos, de regalármelos, me gustaron muchísimo, esto es como, esto es listón, pero tiene como grabado la palabra love, y me encantaron, también creo que ya me los vieron en un blog, por ahí, y bueno, eso fue lo único que compré esa vez, ahora, es que me hago bolas, dentro de la plaza Palacio, que es calle Moneda, número 12, está ahí como un local de bisutería, y venden bisutería, venden acero inoxidable, y venden, pues como otra clase de, de cositas, bueno, pues ahí compré, este, que es un unicornio, de estos, que son como arte Miyuki, es un unicornio, chicas, me costó 110 pesos, aquí está el precio, este sí trae el precio, para no quedarles mal, me costó 110, digo, la verdad, la calidad no es como la mejor de en el arte Miyuki, siento que esto es, como un poquito, de menos calidad, sobre todo, en la, en la cadenita, la cadenita, sí siento que se va a hacer como fea, muy pronto, a comparación de otras, que he comprado en otros lugares, pero, pues digo, está linda también, me encantó el unicornio, vean, me llamó muchísimo la atención, y, está precioso, vean, la verdad, está súper bonito, yo, ya saben que me cuelgo de todo, de todo, también con ese mismo chico, encontré esta pulserita, que me costó 35 pesos, es una pulsera así, súper, súper finita, muy, muy, muy delgadita, miren, ahí la pueden ver, esto que tiene aquí, es, es, no sé qué material sea, pero es como mini Shakira, y en medio, no sé si alcancen a ver, que trae un ojito, que no sé qué material es, pero también se ve lindo, y solamente me costó 35 pesos, ahí mismo con ese chico, y también ahí con él, compré este juego, que es de acero inoxidable, me costó 45 pesos, es un juego de una abejita, si no me equivoco, o una mosca, no sé qué es, pero vean, es este, trae, como pueden ver, el dije, los aretes, y pues la cadenita, y 45 pesos, se me hizo, pues, bastante bien, y lo quiero, este lo quiero combinar con otra abejita que tengo, pero es de arte Miyuki, entonces, quiero ver cómo se ven los dos puestos, también, les digo, este me costó ahí, 45 pesitos, ahí está, dentro de esa misma plaza, caminas como, tun, 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 unos poquitos pasos, del lado izquierdo, hay un local de aretes, ahí, como que venden bisutería, y están las nuevas chicas de Cosmetics B&U, pero, me metí al área de aretes, y me compré, tres pares de aretes, muy económicos, la verdad, me preguntaban, que cómo es que yo los cuido, pues, nada más los dejo así, igual, en las bolsitas, donde yo los compro, nada más los quito del cartón, y ahí los voy metiendo, me los pongo, cuando me los quito, los vuelvo a meter a la bolsita, porque nunca deben de estar, como, al intemperie, y aparte, no deben de tocar, como metal con metal, o sea, no mezclarlos, todos así, sin bolsita, porque se van a hacer feos, y bueno, estos me costaron 15 pesos, ahí pueden ver, creo que, el precio, están bastante grandes, de verdad, aunque se ven muy grandes, no pesan para nada, ya me los han visto varias veces, en varios videos, porque, la verdad, me encantaron, y lo que más me encantan, es que no pesan, y ahora que fui, había de muchos colores, rosa, verde, azul, morado, amarillo, blanco, pero esos de colores me encantaron, también ahí mismo, estos también me costaron 15 pesos, me compré estos, que son así como tornasol, lo de abajo son puras florecitas, de diferentes colores, y aquí arriba también trae una florecita, con unos arillos, están bien, bien bonitos, y también 15 pesos, pero sí, pues, les digo, los tienes que usar cuidando, porque si no, no te van a durar mucho, estos fueron uno de mis favoritos, ay, no sé, me gustan mucho las sirenas, y me gusta todo lo que es así como colita de sirena, y mucho más en los aretes, y cuando vi estos, me volví loca, y dije, los quiero, me costaron igual 15 pesos, pero vean qué bonitos aretes, también ya me los han visto, en Instagram me estuvieron preguntando mucho dónde los había comprado, pues fue ahí dentro de la plaza, moneda número 12, está un chico casi en la entrada, y ahí los compré, aquí tiene una sirena, y esa parte te queda en la parte de atrás de tu oído, y pues se ve como la colita, me encantaron, y también hay de varios colores, pero yo me los traje azules, ¿por qué? porque me encanta el azul, ustedes lo saben, y bueno, miren, estos aretes los compré en calle moneda número 12 local 7 y 20 en la colonia centro, son estos de plumita que yo los vi y me habían gustado mucho, y no sé, ahora que ya los tengo, como que digo, si me gustan, no me gustan, este estilo no lo es, pero vean, están muy bonitos, me traje estos, la combinación de colores siento que destaca bastante bien, y me traje unos verdes, porque casi no tengo, creo que, creo, en tonos verdes, pero me gustan también bastante, la piedra brilla muchísimo, les digo, es como tipo plumita, en la parte de atrás pues vienen muy bien armados, no parece como que se puedan caer, estos siento que se me hicieron un poquito caros, me costaron 60 pesos, porque, este, pues les digo, los otros me costaron 15 pesos, sé que estos están como mucho más bonitos, más elaborados, a lo mejor te duran por más tiempo, pero sí siento que sí se elevaron un poco el precio, pero aún así me los traje, bueno, ahora, ¿qué más hay por acá? Por acá ya no hay nada, ahora, una tienda que se llama Te lo vendo shop, me hizo favor de mandarme en esta cajita, una playerita que se, bueno, que dice, hashtag, que soy Te lo vendo shop girl, es una playerita así sencilla, que ya saben, estas las utilizo mucho pues para andar aquí en casa, y sin mayor problema, pero lo más hermoso de esta página son estos hermosos zapatos, que ya me los puse para la convivencia, una de las convivencias, y muchas se quedaron como yo, con el ojo cuadrado, enamoradas, corazoncitos en los ojos, porque están increíbles, están hermosos, son unos tenis de Frida, pero lo que me encanta, el detalle, perdón, que me encanta, es que aquí trae un, dice, viva la vida, que es el nombre de una de sus pinturas de Frida, y me encantaron, el, ahora sí que esto es bordado, no es pegado, ni calcomanía, es bordado, eso quiere decir que te van a durar mucho, el precio se los debo, porque les digo, fue regalo de la tienda, pero en la cajita de información, yo les voy a dejar todos los links a todas las tiendas que les estoy mostrando el día de hoy, este, para que vayan y visiten, y pues si quieren algo, lo puedan adquirir, bueno, aquí en esta bolsita, tengo los regalitos, me voy a hacer un poco más para atrás, tengo los regalitos, que me hicieron favor de regalarme, en la convivencia número 2, bueno, esta blusa, no me la regalaron, esta yo la compré, ahí en la tienda de, de Superstar, ya les había mostrado una igual, pero blanca, y ahora me la traje así en rosa, yo la otra vez dije que costaban $150, y no, yo me equivoqué, cuestan $180 pesos estas blusas, pero el material, esto se siente como si fuera terciopelo, o sea, no sé, es un material súper suavecito, que me encanta, y me encanta el detalle, pues que tiene la blusa, en los aretes de la chica, es como muy show, y como no podía quedarme nada más con la blanca y con la rosa, me traje la misma, el mismo modelo, pero me lo traje en negro, así que estas me van a sacar de la puro, me van a ver con el mismo modelo, solo que de diferente color, pero tienen que ir, porque están trayendo unas playeras hermosas, de verdad, y bueno, una hermosa, preciosa, me hizo favor de regalarme una igual, que se llama Arcelia, muchísimas gracias por este regalito, pero azul marino, no sé cómo le hizo, pero le atinó, y me regaló la que yo ni tenía, vean, es esta, que es azul marino, es la misma tela, no sé qué tela sea, pero se siente muy, muy suave, como que te acaricia la piel, no sé, está muy bonita, muchísimas gracias Arcelia, y también me trajo estos hermosos y deliciosos chocolates, no me los he comido, porque se los quería mostrar, pero se ven bastante deliciosos, ya se me está haciendo agua en la boca, y a mi esposo le llevo unos iguales, y le llevo un chocolate de Santa Claus, muchísimas gracias también por el detalle que tuviste con él, te lo agradezco mucho, y pues gracias de verdad por gastar su dinerito en mí. Ahora, también me compré ahí yo estos aretes, que me gustaron muchísimo, vean, son estos aretes de pompón, es un pomponcito, pero trae, o sea, es un pompón, pero está como más elegante, trae ahí como unos cositas colgando de metal en color oro, que también me gustaron muchísimo, y les vuelvo a repetir, los aretes están dentro de 35 hasta 60 pesos, dependiendo de cuál tú compres. Bueno, otra hermosa, preciosa, es que tengo cosas por todos lados, ah, no, esto yo me lo compré, les va a encantar, tenía la nota, ya no está, ah, aquí está, ahorita se los muestro, eso lo vamos a dejar al último. Otra hermosa, preciosa, que me conmueve mucho que me vaya a ver, es, lo siento, lo lamento, y me quiero dar así de golpes en la cabeza, porque no me acuerdo de su nombre, y ya van dos veces que me va a ver a la convivencia, y lo que me llama mucho la atención, o bueno, lo que valoro muchísimo de ella, es que va con sus tres niños, tiene tres varoncitos, o sea, el más grande de tener como unos 10 años, y, o sea, lleva hasta la carriola, el bebito, tiene que llevar la leche cargando, siempre llega bien acalorada, corriendo y todo eso, y aparte de todo me lleva regalito, o sea, que hice, que cosa tan buena hice para tenerlas a ustedes, de verdad, a veces, no lo puedo creer, no me cabe en la cabeza lo que ustedes hacen por mí, o lo que me dicen, no sé, me hacen sentir como bastante bien, bastante especial, y ella me hizo favor de llevarme dos cositas, una de ellas fueron estos zapatos, que ya saben, y las que me conocen saben que amo a Frida, y me dijo, te traje estos zapatitos, ¿cómo le atinó el número? No sé, pero me los probé y me quedan exactos, y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, tus niños son un amor, este, eres una excelente mamá, una excelente persona, pues yo espero que sigamos como en contacto, para que, no sé, de esto pueda salir una linda y hermosa amistad, como con todas, yo quiero a todas como mis amigas, así que ustedes escríbanme, y seamos todas amigas, chicas, pero bueno, vean, están hermosos y súper cómodos, no pesan para nada, así que ya me los estarán viendo, porque ya los quiero estrenar, y bueno, ella hermosa, también preciosa, como ustedes saben que yo soy loca de todo y todo me gusta, me llevo también estos aretitos, que están hermosos, vean, están divinos, es un pomponcito, pero es como color melón, y esto de aquí se me hace como, no sé, bastante, bastante diferente, bastante lindo, así que también los verán puestos por aquí, y bueno, otra hermosa, preciosa, chula, que no tengo de verdad, o sea, no, no sé, no me salen las palabras para agradecerles, o sea, todo lo que ustedes hacen por mí, el tiempo que se toman, y por pensar, por organizarse, decir, pues me voy a ir a ver, pues, una hermosa y preciosa, me regaló este gran detalle, que lo hizo con sus propias manos, se llama Bianca Liliana Rox, así se llama ella, y bueno, yo me acuerdo mucho de su nombre, de ella sí me acuerdo, porque la prima de mi esposo se llama Liliana también, entonces se me quedó como muy grabado, pero yo soy súper mala para los nombres, siempre me ha pasado, tengo como ese problema con los nombres, pero bueno, ella hizo con sus manitas este hermoso dibujo que dice Sara, dice, le puso como los detalles más emblemáticos del canal, de mí, le puso Frida, pero en la parte de atrás, vean, me hizo una carta súper emotiva, que pues claro, es mía, es con respeto a ella, por respeto a ella no les voy a leer ni nada, pero, o sea, dice cosas muy, 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 muy bonitas, que cuando venía leyéndola en el transporte con mi esposo, se me salieron las de cocodrilo, porque de verdad que, o sea, es como les digo, o sea, no me doy cuenta la, no sé, la magnitud, la, no sé, lo que a veces les pueda ayudar, lo que les pueden servir los videos, no sé, a veces nada más lo hago porque es mi pasión y porque me gusta tanto, y ya cuando veo recompensas como esta, me llena muchísimo, muchísimo de alegría, pero aparte de que me trajo este hermoso detalle, que claro, por supuesto, lo voy a mandar a hacer muy bonito, o sea, el marcar bonito para ponerlo aquí en el cuarto, me trajo estos detalles bien bonitos que ella hace, ella, por cierto, no es de aquí, ella es de Ixtapan de la Sal, y bueno, pues si les, no sé la verdad, no me comentó si ella venda estos productos, o bueno, estas cositas que me dio, pero yo en la cajita de información les voy a dejar su Instagram y su Facebook, por si la quieren contactar a mi hermosísima Liliana, vean esta cosa tan hermosa, es un unicornio, ella los pinta, o sea, ella los decora, los pinta, es un trabajo bastante bonito, está hermoso y me encanta, o sea, me encanta, ya, quiero acomodar ya mi mueble que tengo allá, porque ahí quiero poner como todas estas cositas que ustedes me van dando, para que se vean chulas, pero vean qué bonitas están, ya con este tengo tres unicornios, dos en forma de puerquito y este, que me han regalado, así que van a tener un lugar muy especial, y esta hermosa y preciosa cosa, que cuando yo la vi, mi esposo dice, hasta te cambió la cara cuando la viste, o sea, como que llegaron los ángeles y te iluminaron, ¿de qué les estoy hablando? Pues de esta figura de Frida Kahlo, es que si ustedes la pudieran ver en persona, si la pudieran ver así como yo la estoy ahorita tocando y viendo, se darán cuenta todo el trabajo que hace Liliana con estas cosas, las pinta a mano, vean, la expresión de los ojos está hermoso, y no es todo, estas figuras, esta figura no es una sola pieza, son tres piezas, es el periquito, la Frida y el changuito, vienen todos por separado, o sea, ella lo va armando, lo pone, lo pinta, no sé, y aparte le decoró lo que es el vestidito, vean, con piedritas, con Shakira, creo que si no me equivoco, no sé cómo se llama ese material, le puso hasta el collar, vean el detalle del collar, pero esta, o sea, yo estoy enamorada de esta figura, nunca había visto algo tan hermoso, me encantó muchísimo, muchísimo, me gustó muchísimo, de verdad Liliana, muchísimas gracias, te lo agradezco de nuevo, ya te lo agradecí en el blog, espero que no te aburras de mí, de tanto que te digo gracias, pero estoy muy, 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 muy de verdad agradecida con ustedes, y bueno, también me dieron unas galletas magma, pero esas pues no podían esperar y me las comí, discúlpenme, de verdad me las comí, ya saben que yo soy súper antojadiza y todo, me ando comiendo, y bueno, por acá, tengo algunas compritas que yo he hecho, de alguna ropita que ya me puse, ya me vieron puesta, pero aquí está muy grosa, no la lavé, porque se las quería mostrar, y lo primero es esta blusita que compré en Cuidado con el Perro, me costó 79 pesos, pero es una blusita así súper básica, pero si la sabes combinar, ay, huele bien rico, huele a mi perfume, pero si la sabes combinar, pues te saca de apuros, y me encanta la flores, tiene como brillitos, como, no sé, no sé qué sea, pero no se le cae, y se ve bastante bonita, les digo en Cuidado con el Perro, esta me la compré en talla mediana, creo que está un poquito grande, si me la hubiera comprado en chico, hubiera estado mejor, pero aún así no me desagrada, y ahí mismo me compré esta blusa, que es muy famosa, esta blusa no, esta falda, que fue muy famosa, en el evento que fui de L'Oreal, porque todas me preguntaban, dónde la compré, ahí la compré en Cuidado con el Perro, brilla, no sé si alcancen a ver, cómo brilla esta falda, es una falda midi, tampoco te queda como muy hasta abajo, pero, sí, pues sí, si es larguita, y yo más que no soy tan alta, mido unos 62, entonces, pues sí, me costó 179 pesos ahí, igual en Cuidado con el Perro, y solo había de este color, pero yo la amé, la amé, y creo que la voy a usar muchas veces, bueno, en las tiendas, no sé si han visto que hay algunas tiendas, que se llaman Optima, bueno, yo tengo una aquí cerca de mi domicilio, ustedes pongan en el buscador, tiendas Optima, y les va a salir donde vivan, esas tiendas, venden este tipo de playeritas, que están súper bonitas, bastante básicas, esta me costó 49 pesos, y me encanta, porque es, pues con la temática de Navidad, jo, 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 trae ahí un reno, esferitas, y el color me encantó, no tenía como nada parecido, incluso, miren, incluso esta combinación, también se puede ver como linda, la falda creo que combina con bastantes cosas, bueno, me compré esta boina, que ya tenía ganas de comprarme, la compré en una tienda que se llama, ¿cómo se llama? Melody, en unas tiendas que se llaman Melody, aquí en Mexipuerto, Toreo, hay una, ahí siempre paso, y ahora sí que baboseo que hay ahí, y estaba esta, porque tenía muchas ganas, tengo ganas de una roja, pero que sea completamente así roja, como la blusa que traigo el día de hoy, pero no había, entonces, pues me traje esta, solamente me costó 69 pesos, muy económica, porque las he visto en otras tiendas, hasta casi en 500, 400 pesos, y es la misma, y digo, ¿qué les pasa? no sé, no, no he visto si trae para ajustar, pero lo que me gusta, es que trae resortito, entonces, pues si tú eres cabezona, te sirve, si eres de cabeza pequeña, como yo, también te sirve, y pues está, está linda, y ahorita vienen mucho en tendencia, por aquí, tengo estos productos, naturales, que, que yo no me acuerdo, ¿dónde está? aquí está, ¿qué? Gaby Martínez, de Monos, en la convivencia, también una hermosa, me había escrito, Ana Lilia Villegas, me había dicho, que me quería llevar, unos productos naturales, para probar productos, para el cabello, y bueno, pues ella me hizo el favor, de llevármelos, hasta la convivencia, y que solamente fue, exclusivamente a eso, y de verdad, de esto, de verdad, quisiera que lo vieran, más bien, lo sintieran cuánto pesa, y andar en el centro, con esto, en el metro, en transporte, o sea, les agradezco muchísimo eso, me llevo, este shampoo, que se ve como, bastante prometedor, dice mi esposo, que parece como, una salsa verde, pero no, es para el cabello, es para que te crezca, es para que, lo que es la caída, pues para que lo tengas bonito, y así, todo esto, son 100% naturales, la personita, que los elabora, se llama, Gaby Martínez, y cuenta con una página, en Facebook, que se llama, Munus, pero todos estos datos, se los voy a dejar, aquí abajo, en la cajita de info, por si tú quieres, como pedir informes, de estos productos, que se me hacen, bastante interesantes, me llevo, este que es el shampoo, también por acá, este que es como, un acondicionador, es con aceite de coco, y pétalos de rosa, que esto huele, súper, huele súper, súper, súper rico, de verdad, y pues nada más, tiene eso, no tiene como, ni, no contiene, para venos, entonces es algo, súper bueno, ni nada, que nos pueda hacer daño, así que, lo estaré probando, y ya les platicaré, también me dijo, que esta va a ser, una de mis favoritas, es una pulpa de mango, hidratante, es como una, crema para peinar, pero es de mango, híjole, esto de verdad, es como, me la quiero hacer, me la quiero comer, porque huele, deli, deli, delicioso, y vean, ahí está, este es como, el logotipo de la marca, ahí está, yo de verdad, les dejo todos los datos, aquí abajo, en la cajita de info, para que las, la puedan contactar, y me dio estos, que son como unos shots, de vitaminas, para el cabello, incluso aquí lo dice, no sé de que sea, cada uno, porque no trae, pero lo aplicas, en tu cabellito, lo dejas actuar, y ya después, lo, pues lo enjuagas, lo voy a estar usando, porque si ya, necesito una, un buen tratamiento, para el cabellito, y bueno, eso es lo que, me regaló, mi hermosa y preciosa, muchísimas gracias, ahora, me fui a Costco, con mi esposo, y, fuimos a comprar, unas cositas, que necesitamos a la casa, y pues ya saben, que no falta, que se nos atraviese, cualquier cosita, no, y a mí, se me atravesaron, estas, que son unas, como no sé, ampolletas, cápsulas, dice, que es de la marca, germinal, o germinal, no sé cómo sea, pero yo nunca, lo he utilizado, déjenme aquí abajo, en los comentarios, si ustedes ya usaron, algo de esta marca, y si les ha funcionado, es esta marca, germinal, dice que es acción inmediata, efecto lifting, instantáneo, y bueno, en la parte de aquí atrás, dice que te ayuda, efecto tensor y nutritivo, hidrata y nutre la piel en profundidad, bioactivador del metabolismo celular, rico en tánidos, no sé qué sea eso, y aceites esenciales, síntesis del colágeno y la elastina, excelente fijador de maquillaje, y testado dermatológicamente, solo te la pones con el rostro, súper súper limpio, antes de toda tu rutina, y ya, contiene 10 ampolletitas, me costaron, estaban en 350, pero, creo que tenían promoción, no me acuerdo de cuánto, pero el chiste, que me costaron un poquito más económicas, ya las voy a estar probando, incluso las quiero probar en un video, porque aquí dice que es efecto inmediato, o sea, que luego lo vas a ver el resultado, y pues, sí, ya les platicaré, qué tal me funcionaron, si me ven como 10 mil años más joven, es por ellas, mis amigos de belleza check, que es una página, que ustedes, ya les hice un video exclusivo de esa página, es una página de reseñas, donde ellos te envían, como algún producto, para que tú pruebes, y tienes que ir a la página, y como poner tu, pues sí, tu reseña del producto, si te gustó, qué te pareció, cuánto te funcionó, o si no te funcionó, y todo eso, se llama belleza check, se las dejo aquí abajo, en la cajita de info, me hicieron favor, de mandarme algunos productos, de la marca Vichy, es como todo un, pues sí, como un tratamiento, para ahorita, que está como este clima, como súper, pues sí, ya saben que, te afecta mucho la piel, el frío, te la reseca, aunque sea de piel mixta, pues te la llega a resecar, por el frío, que hace tan extremo aquí, por lo menos aquí yo, donde vivo, hace mucho frío, entonces, pues es una rutina completa, este, es un desmaquillante integral, de para piel sensible, igual, o sea, todo lo que les voy a mostrar, es de la marca Vichy, que bueno, qué les puedo decir de Vichy, si con ellos, tenemos súper garantía, estos productos, los encuentran en farmacias como, en farmacias San Pablo, también en algunos módulos, de centros, como comerciales, también los he visto, y pues en tiendas, donde nada más vendan, como esta clase de productos, pero vean, es esta, les digo, la que me llegó, es un desmaquillante, tres en uno, dice que es leche tónico, y desmaquillante de ojos, rostro y ojos sensibles, sin, para, venos, es lo que me gusta, empecemos a comprar cositas, o a buscar cositas, que nos ayuden también, oigan, yo tenía muchas ganas, de probar este producto de Vichy, que es el, Lip Taktif, es un concentrado antioxidante, de energía, contiene 15% de vitamina C pura, y ácido hialurónico fragmentado, este dice que, pues ves como, algunos resultados en 10 días, que te deja una piel, pues más como, uniforme, más suave, te tonifica, ay, Dios mío, ya lo quiero usar, este viene de esta manera, en esta presentación, es así, vean, está chiquito, entonces, chiquito, porque es bendito, y viene de este lado, su dispensador, su goterito, estos productos, los voy a poner, a su súper prueba, voy a dejar de utilizar, todo lo que estoy usando, nada más para usarlos a ellos, para que veamos, qué tal funcionan, me mandaron este, que es un Ideal Sol, es, bueno, es un protector solar, con factor del 50, ahorita yo ando mucho, con protegiéndome del sol, por la cuestión de los, de los barritos, que me están saliendo, y así, y pues, porque siempre hay que protegerse del sol, es más, tengo años protegiéndome del sol, pero había como cambiado, de protector solar, a uno más económico, y la dermatóloga, me regañó, me dijo, no, aunque te cueste más caro, pero, el que estás usando, no te sirve, entonces, pues compré uno de, no me acuerdo qué marca, la verdad, pero, este, pues ahora tengo, este de Vichy, es así en, en spray, entonces, pues yo creo que es como más, práctico de utilizar, porque aparte, lo tienes que estar reaplicando, constantemente, y pues es un poco difícil, bueno, también, este, que es un producto, que yo estaba súper tentada, a comprar, o sea, lo veía anunciado, iba a los lugares, y lo veía, y dije, yo lo quiero, es el mineral 89, concentrado, fortificante, y reconstruyente, dice que contiene 89% de agua mineralizante, ácido hialurónico, piel tonificada, e hidratada, resplandeciente, y es de uso diario, es este, de verdad, yo he visto varias, que lo aman, que les ha encantado, que es lo mejor, entonces, híjole, bichi, belleza, chica, muchísimas gracias por estos regalos, todavía no les acabo de enseñar, pero me pone muy contenta, porque ahorita, ando mucho con el cuidado del rostro, no me quiero, meter cuchillo, no, me iba a poner botox, pero no, todavía no me quiero como, esperar un poco más, hasta que ya diga, por fin, ahora sí ya, y bueno, también viene esta, que es una crema, rehidratante, bueno, pues viene todo como en inglés, nada más lo que más o menos le entiendo, dice que es una crema, rehidratante ligera, inspirado en las soluciones isotónicas, agua rica en minerales, más azúcar, y ácido hialurónico, dice que, una piel rehidratada, fresca, durante 48 horas, líneas de expresión, alisadas, entonces, pues vean, viene así, es esta, y la verdad, que esta es la que también, más me, más me llama la atención, porque ya no tenía yo crema de día, mandé a pedir una de, de Natura, pero no la voy a usar, no la voy a usar, voy a usar esta, para que yo vea, cómo es que funciona, y poderles hacer como un video, de todos esos productos, y también, me mandaron por último, este que es el, el Dermablend, es como una base de maquillaje, como, más que nada, es como una tinta, con un poco de color, me mandaron el tono, San 35, y espero que me quede, dice que es, como un corrector, una tinta fluida, si les digo, que es como, una tipo BB Cream, pero aún así, como más aguadita, y, no te deja como, un efecto como pesado, y la cobertura, es elevada, y no te deja como, el efecto como máscara, entonces, está padre, yo espero que el tono me quede, porque si, pues me llama muchísimo la atención, viene así, y pues si también, ya la estaremos como, probando, utilizando, ya les estaré platicando, que tal, me funciona, eso es lo que me mandó, belleza check, les dejo también aquí abajo, en la página, si ustedes quieren como, ir, entrar, registrarse, pues para poder participar, por los productos, adelante, y bueno, ahora tengo, otros productitos, de esta página, que se llama, .cocoa, es una página, en Instagram, y en Facebook, que vende solamente, productos coreanos, 100% originales, chicas, porque hay que tener cuidado, con eso, bueno, les dejo esta, esta dirección, y muy amable, la chica se contactó conmigo, y me dijo, que quería hacerme, hacerme llegar, perdón, algunos productos, de los que ellos manejan, pues que yo, checaré en la página, cuáles me habían llamado, la atención, y que ella me asesoraba, si me quedaban o no, a mi tipo de piel, y el primero, es este, que es de la marca, Clean, Clean It, cero, es un desmaquillante, pero es así como tipo, como, ay no sé cómo explicarles, es más, déjenlo, abro para verlo, es como un tipo, bálsamo, si así se puede llamar, pero dicen que te arranca, hasta los malos pensamientos, que tengas en la noche, antes de dormir, viene aquí, con su palita, vean, o sea, todo esto es mega original, es este, es este, y vamos a ver, vamos a ver cómo es, cómo es, oh, viene sellado, si vean, les digo, es como una tipo cerita, que te lo untas, y, ya lo había visto, creo que lo vi con una youtuber, no me acuerdo cómo se llama el nombre, y que le gusta mucho, que lo está utilizando siempre, y bueno, la chica de la tienda, me dijo que sí, que estaba segura, que me iba a encantar, entonces dije, adelante, también escogí, este que es un aloe vera, este me lo recomienda mucho, una amiga que se llama Inés, del canal Inés Gracia, no, del canal Gracia Tips, por aquí se los voy a dejar, o en la cajita de info, y es aloe, 99% aloe, este para cuando, estás como irritada, a lo mejor tienes algún brote, y se ve como muy rojito, o a lo mejor que te depilaste, o algo, y sientes como mucho ardor, este te va a ayudar muchísimo, me mandó este, que es para sellar, sellar no, para secar, los mugrosos, y los puntos negros, y los barros, y ahorita tengo uno aquí, que no se quiere ir, desde hace como dos semanas, no se va nada más, está ahí, ni se va, ni se viene, ni nada, está ahí nada más estacionado, entonces me llegó así, como anillo al dedo, este es de la marca Etu House, esta marca, pues es bastante buena, no sé cómo se aplique, porque todo viene en chino, pero, ya les estaré, les estaré diciendo, me voy a poner hoy por la noche, para ver si destruye, este habitante que vino, me mandó, este también, que es de la marca, ay mamacita, este es de la marca, aquí se los pongo mejor, porque la verdad, yo no lo quiero pronunciar mal, lo he visto, que este es bastante, bastante famoso, en las redes sociales, es un tónico, que te va a ayudar, como a disminuir los poros, con la cuestión, de la piel grasa, más bien, es un tóner, que te ayuda, para lo de los poros, la piel grasa, y, pues, a que la piel se vea bonita, lo tienes que utilizar, como todos los días, es este, pero, híjole, tengo mucha esperanza, también en estos productos, porque he visto, muy buenas reseñas, y ya por último, este que es un serum, de vitamina C, oigan, después de los 25, utilicen vitamina C, y de verdad, que van a notar, una gran diferencia, conforme pasan los años, yo desgraciadamente, no me cuidaba tanto el rostro, no sé, a los 25 años, me lo empecé a cuidar, no sé, hace como unos, 5 años, más o menos, entonces, este, pues, un poco tarde, pero, ustedes que tienen todavía tiempo, cuídenla, sobre todo, con la vitamina C, les va a ayudar muchísimo, este es un serum, y en cuanto lo vi, dije que, vi que decía vitamina C, dije, yo lo quiero, porque, todo lo que es la vitamina C, te ayuda muchísimo, a lo que es las líneas de expresión, a, para lo de, la flacidez, y todo eso, así que, pues, vale la pena, y también me mandó estas dos muestritas, esta que es una mascarilla para el cabello, no sé qué sea, pero, dice que, eh, te repara el cabellito, este, vean, es, esta, ya les estaré contando, y me mandó este, que es un exfoliante corporal, también, de aceite de coco, eh, pues, para todo el cuerpecito, también, ya lo estaré probando, vende muchísimos productos, de verdad, muchos productos, que valen mucho la pena, que los pruebes, porque, todos los productos, que usted, tú sabes, ustedes saben, coreanos, o sea, tienen garantía, de que, o si, o si te funcionan, o si te sirven, así que, muchísimas gracias, punto Cocoa, te lo agradezco mucho, les dejo, todos los links, aquí abajo, en la cajita de información, y chicas, creo que, eso, es todo por este video, no sé si me estoy olvidando algo, pero, creo que no, es todo, ah, el minion que está allá, ah, se me olvidaba, lo más hermoso y precioso, bueno, todo está hermoso y precioso, pero lo que dejé hasta el último, me encontré, este anillo, que sé que les va a encantar, yo creo, bueno, a mí me encantó, soy súper exótica, y ustedes lo saben, vean, me encontré, este anillo, anillo de mosca, pero, ahí pueden ver cómo brilla, brilla hermoso, y lo que me llamó mucho la atención, es que es así, como, como de estos que se, que se gradúan, no sé cómo, cómo llamarle, pero, es de estos anillos, si tú tienes el dedo como, más gordito, más flaquito, te va a servir, te va a quedar, y vean, está divino, ay, brilla hermoso, vean cómo brilla, este lo compré, ahí, dentro de la plaza moneda, en la colonia centro, el número local, no lo tiene la nota, pero está, en la, en el primer pasillo, si es en el primer pasillo, creo que adelante, de donde está la chica, de los lentes, este, me costó 120 pesos, pero, está divino, miren, está hermoso, y tenían varias figuras, así que, si tienen más así de insectos, y bichitos, pues, los voy a comprar, porque, me encantaron, vean, la cámara, no le hace justicia, cómo brilla, este, animalito, está súper, súper bonito, chicas, y bueno, ahora sí, creo que eso, ya es todo, por este video, de cositas, compritas, regalitos, muchísimas gracias, de verdad, a todas las que, me llevaron algún detallito, las que me fueron a ver, las que me fueron a apapachar, las que me fueron a decir, cositas lindas, se los agradezco mucho, y eso me hace querer, avanzar cada día más, y ser mejor para ustedes, hermosas, las quiero muchísimo, las veo para un siguiente video, les mando un mega beso enorme, y nos estamos viendo, bye.